Rusia es un país lleno de historia y de maravillas, y para las personas fuera de Rusia también existe una sensación de misterio. Es el país más grande del mundo, se extiende por dos continentes y tiene 11 zonas horarias diferentes, y como descubriremos también alberga una serie de misterios. Hoy les traemos 15 descubrimientos inquietantes en Rusia que nadie puede explicar. Microgusanos rotíferos Nuestro primer descubrimiento extraño es un microgusano que se congeló en el tiempo. Los científicos creen que este gusano estuvo congelado durante 24.000 años y ahora ha vuelto a la vida. Es como algo de una película de ciencia ficción. Stas Malavin, investigador del Laboratorio de Criología de Suelos del Centro Científico Pushchino en la investigación biológica de Rusia, dijo Nuestro informe es la prueba más sólida a partir de la actualidad. Los animales multicelulares podrían soportar decenas de miles de años de criptobiosis el estado de casi completamente metabolismo detenido. Y agregó, la conclusión es que un organismo multicelular puede congelarse y almacenarse como tal durante miles de años y luego volver a la vida, un sueño de muchos escritores de ficción. Las primeras investigaciones mostraron que estos gusanos solo podían sobrevivir hasta 10 años. Claramente esta nueva investigación nos cuenta una historia completamente diferente sobre su milagrosa capacidad para sobrevivir. Y todos estos microgusanos son damas. Son todas hembras que pueden reproducirse asexualmente pero solo producen otras hembras. Pero si algún fanático de la ciencia ficción se lo pregunta, esto no significa que podamos congelar criogénicamente a los seres humanos de aquí al futuro. La vida se ha congelado en el tiempo con musgo y diminutas criaturas microscópicas, pero es poco probable que puedan hacer lo mismo con los humanos. Al menos por ahora. Es la hora del topic curioso del día El siguiente es nuestro topic curioso. Lo que los científicos encontraron en Rusia ha dejado a la gente sin palabras. En el pueblo de Kamenomotsky, en la región adigea de Rusia, se descubrió algo verdaderamente horrible. Era un maletín de la insignia de una organización nazi y dentro de esta caja había un cráneo de forma extraña. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora, así que su suposición es tan buena como la nuestra. El cráneo no se parece al de un humano, por lo que otros han especulado que podría ser el cráneo de un animal. Otros fueron un poco más allá y argumentaron que podría ser un demonio o un extraterrestre. ¿Por qué una persona afiliada a los nazis se quedaría con este extraño cráneo? ¿Y de dónde vino inicialmente? Así que como dije, su suposición es tan buena como la nuestra, por lo que necesitamos escuchar su opinión sobre este asunto. Háganos saber cuáles son sus pensamientos en los comentarios a continuación y asegúrense de usar el hashtag topic curioso. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? ¿Tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? CACHORRO CONGELADO Mientras que los microgusanos congelados volvieron a la vida, este cachorro congelado no tuvo tanta suerte. Estos son los restos de un cachorro de 18.000 años. Decimos cachorro porque los científicos no pueden determinar si se trataba de un perro o de un lobo. Se realizaron pruebas de ADN en el animal, pero no pudieron encontrar qué especie es esta cosa. Se creía que el canino tenía solo dos meses, pero debido a que murió en el frío helado se ha conservado notablemente. Todavía se puede ver su pelaje, su nariz y dientes. El hecho de que no puedan determinar si es un perro o lobo ha llevado a los científicos a creer que esta cosa no podría ser ninguna de las dos. En cambio, podría ser la especie evolutiva entre un perro y un lobo. Se cree que los perros modernos son descendientes de los lobos y fueron domesticados hace aproximadamente 20.000 años. El investigador Dave Stanton del Centro de Paleontología en Suecia le dijo a CNN, ya tenemos muchos datos y con esta cantidad de datos uno esperaría saber si fue uno u otro. Los amantes de los perros habrán ido a hablar del husky siberiano, que es un perro que se parece mucho a un lobo en comparación con otros perros. Si se trata de un perro, posiblemente sea el perro más viejo jamás encontrado. Se le ha llamado Dogur, que significa amigo en la lengua yakuta. Nieve naranja. Como dice el antiguo dicho, nunca comas nieve amarilla, pero ¿qué pasa con la nieve naranja? Este es el extraño color que ha decidido tomar la nieve en las laderas nevadas de Sochi en Rusia. Como recordarán, los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 se celebraron en Sochi, pero recientemente sus montañas se han vuelto de un color rojo polvoriento y parece que estos estiadores están en Marte, o algo así. Créanlo, este extraño color ha sido llevado por los vientos del desierto del Sahara. Ha habido mucha arena o polvo levantado que se originó en el norte de África y el Sahara debido a las tormentas de arena que se formaron en el desierto. A medida que la arena se eleva a los niveles superiores de la atmósfera, se distribuye a otros lugares. Mirando las imágenes satelitales de la NASA muestran mucha arena y polvo a la deriva desde el Mediterráneo. Esencialmente la arena pasó del norte de África a Grecia, luego se fue más al norte hacia Europa del Este. Este fenómeno también se ha encontrado en Bulgaria, Rumania y Ucrania. Aparentemente esto sucede cada 5 años. Extraño brillo en el cielo Durante los meses de invierno, el cielo en Rusia puede ser asombroso particularmente en partes por encima del círculo polar ártico. Aquí pueden ver la aurora, mejor conocida como aurora boreal. Esto ocurre cuando el viento solar alcanza el campo magnético terrestre. Puedes ver luces verdes y moradas brillando en el cielo. Hay pilares multicolores que se elevan verticalmente hacia el cielo. Sin embargo, un brillo particular en octubre de 2022 fue más difícil de explicar. Un rayo de luz emergió del cielo, pero la ubicación de la que provenía era bastante sospechosa. La luz emergía verticalmente del cuartel general de la Flota del Norte, que es donde Rusia almacena sus mayores bases submarinas con submarinos nucleares. No se ha descartado la idea de que Rusia utilice armas nucleares para su invasión de Ucrania, por lo que esta luz naturalmente horrorizó a los lugareños. Con algo de suerte, es solo una de las hermosas exhibiciones de luz natural de Rusia. El Callejón de Huesos de Ballena En la remota isla Itigran de Siberia se encontraron estos gigantescos huesos de ballena. Esto se conoce apropiadamente como el Callejón de los Huesos de Ballena y se cree que es donde se sacrificaban las ballenas para obtener su carne. Se supone que hay 150 pozos de carne de estas en el área. Este callejón fue creado aproximadamente hace 600 años por tribus que solían vivir en esta isla. Las temperaturas extremadamente frías hicieron que el área no fuera muy adecuado para la agricultura, por lo que se necesitaba carne de ballena para sobrevivir. Se cree que el sitio también fue para rituales religiosos. Al estudiar un área similar como Alaska, descubrieron que las tribus a menudo se agrupaban para poder cazar. A menudo los cazadores más hábiles se agrupaban para poder recolectar la mayor cantidad de carne posible. Edificio antiguo en el Cáucaso Algunos de los edificios más antiguos del mundo se encontraron en Rusia. Algunos edificios datan de hace 25.000 años. Mientras tanto, las pirámides tienen solo 4.500. Sin embargo, otros historiadores han situado estos monolitos rusos entre 4.000 y 6.000 años. Esta arquitectura prehistórica, como pueden imaginar, consiste principalmente en simples bloques de piedra apilados uno encima del otro. Sin embargo, la precisión de estas piedras es bastante avanzada, con algunos cortes en un ángulo exacto de 90 grados. La mayoría de los edificios son rectangulares y en el frente hay una fachada donde puede haber tenido lugar los rituales. También se pueden ver monumentos megalíticos similares en otros sitios de Europa y Asia. Esqueleto de Mamud Lanudo Es posible que muchos espectadores hayan oído hablar del Mamud Lanudo. Es muy similar a un elefante, pero se extinguió hace cientos de años. Pero algunos restos de estas criaturas fueron encontrados en un lago siberiano. De hecho, el 90% de sus restos seguían intactos. Este mamud tiene 10.000 años. Lo crean o no, pueden determinar la edad de un mamud contando los anillos dentro de sus colmillos como los anillos de un árbol. También se cree que tenía entre 15 y 20 años cuando falleció. Al igual que el cachorro y los gusanos que mencionamos anteriormente, las temperaturas heladas conservaron las cosas increíblemente bien. Los científicos también han encontrado un potro de 42.000 años sin signos de daños externos, así como una cabeza de lobo de 32.000 años y un cachorro de león cavernario extinto. Se espera que el futuro se encuentren más y más de estos animales perdidos. Debido al cambio climático, esta región se está calentando y están emergiendo descubrimientos más misteriosos desde el hielo. Mina de diamantes gigante Pero además de la increíble vida salvaje, Siberia también alberga una actividad humana bastante misteriosa. Siberia Oriental es el hogar de la mina de diamantes Mirny, una mina tan profunda que puede barrer helicópteros dentro de ella. Mirny es un pueblo minero en el norte de Rusia, a solo 450 kilómetros del círculo polar ártico. No se sabía mucho sobre este pueblo hasta que un escándalo masivo llegó a los titulares de todo el mundo. En 2017, ocho mineros murieron debido a una fuga de agua durante una inundación que los atrapó dentro de la mina y provocó que se ahogaran. A pesar de semanas de búsqueda, sus cuerpos nunca fueron encontrados. El jefe de la mina y su ingeniero jefe fueron despedidos tras el accidente. No solo eso, también fueron detenidos y acusados de infringir las normas de seguridad. La investigación mostró que sabían sobre la fuga de agua, pero no lograron detener la construcción. Fueron condenados a 7 años de prisión. Sin embargo, un día después de la sentencia, el jefe de la mina de diamantes fue encontrado muerto en su celda. Había señales de suicidio, pero esto no fue confirmado. La mina está rodeada de polémica y misterio. No muchos forasteros han tenido la oportunidad de visitar el sitio. El juguero global de Beers pidió permiso para echar un vistazo y les tomó 6 años obtener finalmente el permiso y aún así solo se le dio un recorrido de 20 minutos. El fuerte Sverev. A lo largo de las orillas del mar báltico se encuentra el fuerte Sverev. Este fue construido en la década de 1860 a lo largo del Golfo de Finlandia por Konstantin Sverev. Este es un fuerte en forma de hongo con un hermoso techo curvo. Esto es lo que solía parecer. Hoy en día algunos se refieren a él como el infierno en la tierra. En el siglo XX, el fuerte se convirtió en un almacén de casas de mar y municiones, luego se convirtió en un sitio de entrenamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial y continuó. Se cree que la Unión Soviética tenía algo similar al napalm almacenado en su interior, pero en la década de 1970 se produjo un devastador incendio en el fuerte. Debido a todos los materiales peligrosos que había dentro del fuerte, el fuego se convirtió en algo espectacular. Las temperaturas de este fuego resultaron en un infierno que alcanzó los 2000 grados centígrados. Esto literalmente derritió los ladrillos y los hizo descender como estalactitas en una cueva. El fuego hizo que el fuerte fuera completamente irreconocible, lo que una vez fue un edificio de forma lisa ahora estaba cubierto de estalagmitas. Odity Central dijo, Las ruinas silenciosas son quizás el lugar perfecto donde las esperanzas y los sueños mueren. Si te gusta estar en un entorno desconcertante, entonces ya sabes a dónde ir en tus próximas vacaciones. Arkaim En la ciudad sureste de Amurski hay un antiguo asentamiento conocido como Arkaim. Este se desarrolló durante la edad del bronce medio y fue una fortaleza utilizada para albergar de 1500 a 2500 habitantes. Se cree que está habitado por protoindoiraníes. Mostraba los restos de una civilización sorprendentemente avanzada. Había calles y edificios e incluso había sistemas de aguas, hornos metalúrgicos y minas. Algunos historiadores creen que los círculos concéntricos representan el modelo del universo. No es hasta que ves el área desde lo alto que te das cuenta de lo bien diseñados que están los círculos. Era un lugar al que acudían peregrinos todos los años. También iban a la cima de la montaña para orar, meditar y obtener energía positiva. Love Mountain cerca también está destinado a traer una buena suerte. La historiadora británica Bethany Huggies pasó muchos meses explorando la región y quedó impresionada con la historia de este lugar. Huggies dijo, Estos antiguos textos e imdos indios describen sacrificios de caballos y enterros y la forma en que se corta la carne y la forma en que se entierra el caballo con su amo. Si comparas esto con la forma en que los esqueletos y las tumbas son desenterrados en Rusia, son una combinación milimétricamente perfecta. Ella tiene una teoría particular que podría ser de esto uno de los lugares más importantes en la historia humana. Añado, potencialmente esto podría rivalizar con la antigua Grecia de la era de los héroes. A todos se nos dice que existe este tipo de lengua materna, proto-indo-europea de la que surgen todos los idiomas que conocemos, entonces el lugar más temprano donde se desarrolló el lenguaje podría haber sido este sitio. Huevos de dinosaurio Uno de los hallazgos más sorprendentes fueron los huevos de dinosaurios fosilizados. Estos huevos a veces tenían hasta un metro de altura. Fue un evento que realmente conmocionó al mundo. Un equipo de construcción estaba volando a través de una ladera para construir una nueva carretera y se encontró con estos misteriosos huevos gigantes. Luego se pidió a los geólogos que descubrieran qué eran. Un geólogo de la Universidad Estatal de Chechenia dijo Hasta ahora hemos encontrado alrededor de 40 huevos, el número exacto no se ha establecido. Podría haber mucho más bajo tierra. Sin embargo, no todo el mundo está comparando esta información. Otros expertos investigaron estos llamados huevos de dinosaurio y creen que esto podría ser todo un engaño. Un científico fue profundamente crítico con los hallazgos. Valentina Nazarova, del Departamento de Paleontología de la Universidad Estatal de Moscú, dijo, los dinosaurios no ponían huevos mientras saltaban como cabras montesas. No quieren crear una leyenda para los turistas, sino que deberían haber dicho que los huevos los puso un mítico pájaro rock. Este comentario se refería a un pájaro gigante que aparece en los cuentos de las mil y una noches, pero ¿por qué Chechenia falsificaría los huevos? Básicamente, Chechenia es un área de Rusia devastada por la guerra y se alega que estos huevos de dinosaurio eran una forma desesperada de atraer a algunos turistas. Nazarova incluso dijo, lo siento sinceramente por ellos, pero tampoco me gustaría ir en contra de la ciencia. Así que estos huevos de dinosaurio pueden ser demasiado buenos para ser verdad. Monstruo marino peludo Uno de los descubrimientos más sorprendentes en Rusia ha sido este enorme monstruo marino peludo. Llegó a la orilla un día y nadie puede averiguar quién o qué es esta cosa. Esta criatura era tres veces el tamaño del hombre promedio y no tenía ojos ni oídos perceptibles. También está cubierto de pelo blanco o gris. En esta zona helada de Rusia, la sugerencia más popular sería un oso polar, pero su fundador dijo que tenía algunos tentáculos y parecía una langosta peluda. También hay un término para una criatura conocida como globster que se usa desde 1962 para una criatura sin ojos visibles, cabeza definida o estructura ósea, pero la palabra globster es como el término ovni, donde solo te refieres a algo que no conoces. La respuesta más probable a que esto es que es una ballena descompuesta. Seiger Kornev, un biólogo marino de Kamchatka dijo, bajo la influencia del mar, el tiempo y varios animales, desde el más pequeño hasta el más grande una ballena menudo adopta formas extrañas. Este es solo una parte de la ballena, no una entera. Una criatura similar a un monstruo esponjoso también apareció en las costas de Filipinas en 2018 y los científicos concluyeron que lo más probable es que se tratara de una ballena. Es más probable que el pelaje sean fibras musculares descompuestas. Las ballenas cuando se descomponen se vuelven bastante blancas. Fútbol de los dioses Uno de los fenómenos más extraños encontrados en Rusia son estos balones hechos puramente de piedra a menudo denominados balones de fútbol de los dioses. Ha habido fuertes especulaciones sobre cómo surgieron. Lo crean o no, estos no son hechos por el hombre sino formados naturalmente. La arenisca que se encuentra en esta zona no es muy fuerte por lo que se descompone más fácilmente que otras rocas. Konstantin Saikov de la Universidad Federal del Ártico dijo Parecen hechos por el hombre pero en realidad son piedras que se formaron hace miles de años por cristalización y posterior magnetización de granos de arena sobre el cristal. Los granos de arena se endurecen y crean una forma esférica bastante densa. Este es arenisca blanda que puede destruirse lo que han estado en la isla. Notaron que algunas piedras grandes se partieron en dos y la piedra más grande se desmorona más y más cada año. Cripta del Guerrero Rico En 2019 los arqueólogos rusos se llevaron la lotería. Encontraron el lugar de enterramiento de un antiguo guerrero ruso y de su familia. Esta tumba data del año 500 después de Cristo. Los historiadores dicen que podría haber muerto a causa de la peste o podría haber sido atacado por tribus vecinas. Se cree que este tipo era bien considerado en su sociedad principalmente porque estaba enterrado bastante profundo en el suelo. Se cree que estos restos son de Fanagoria, una ciudad de la antigua Grecia que se encuentra cerca de Senoy en Krasdonar, Kray, Rusia. A veces se la conoce como la Atlántida de Rusia ya que un tercio de la ciudad antigua ahora está bajo el agua. El arqueólogo Alexei Borokshilov dijo A juzgar por lo que hemos encontrado aquí el hombre sirvió al ejército de la ciudad. Era jinete porque también encontramos estribos y espuelas para montar. También hay un arnés de cuero sujeto a un cinturón que servía para portar una espada. Las sevillas del arnés están realmente desgastadas lo que significa que este guerrero ha visto muchas peleas. Estaba desenvainando y envainando su espada una y otra vez. Bolas de nieve gigantes en la playa. Comenzamos en Siberia y aquí es donde también terminaremos nuestra lista. En el noroeste de Siberia estas increíbles bolas de nieve quedaron de alguna manera en la playa. Un tramo de 18 kilómetros de la costa estaba cubierto de estas enormes bolas. Algunas de estas bolas son tan pequeñas como una pelota de tenis. Sin embargo hay otros que son mucho más grandes y alcanzan hasta casi un metro de altura. Se cree que estas son causadas por una condición ambiental muy rara. Los pedazos de hielo eventualmente se mueven por el viento y la gravedad y eventualmente forman grandes bolas de nieve. Sergei Lysheknkov, secretario de prensa del Instituto de Investigación del Ártico y la Antártida dijo a la televisión rusa. Por regla general primero hay un fenómeno natural primario, hielo de lodo, hielo caído. Luego viene una combinación de los efectos del viento, la disposición de la costa y las condiciones de temperatura y viento. Puede ser una combinación tan original que resulte en la formación de bolas como estas. Y esto nos lleva al final de nuestro vídeo. Si disfrutaron del vídeo presionen el botón de like y suscríbanse al canal para obtener contenido más emocionante e interesante. Gracias de nuevo por mirarnos, nos vemos pronto.